Nosotros tenemos una página de internet que es prensacristiana.org. Estamos desde el 2011 informando a la gente, sea cristiana o no cristiana, de lo que pasa en el mundo para que las personas estén al tanto de todo lo que sucede. Ok. Obviamente nuestra intención no es ofender a su persona, de que usted reaccione y aproveche este medio para dar un mensaje a las personas que de alguna forma u otra la han podido ofender. He leído, no sé si usted ha podido entrar a las redes sociales y si he leído pues comentarios que se van de ese nivel de respeto. No sé si ha podido leer alguno. Sí, lo he leído también, claro. Aparte a eso, he visto parte de su testimonio en YouTube y algunos de sus mensajes quisiera que me contara un poquito de su testimonio. Sí, amigo. Este, mira, yo no, verdad, en todo esto que ha pasado yo no, porque todo el mundo, verdad, puede verificar, verdad, yo nunca, hasta el sol de hoy, verdad, Padre, Señor, yo no... ¿Qué no me han dicho a mi hermana? Me han dicho, como me han escrito, que han barrio al piso con usted y yo, pues, amén. Yo lo he leído, o sea, todo lo que han puesto, tanto personas como creyentes, como especialmente las personas que se han dirigido hacia mí de una forma bien fuerte, verdad, hablando malo, de verdad, para cosas, verdad, que tú sabes que no son de una persona creyente, aunque no esté de acuerdo, verdad, porque... Ajá. Yo tengo hermanos de, de iglesias pentecostales, de no pentecostales, eh, familias me convencen, ¿sabes? Y ellos saben lo que, lo que yo predico, lo que él me ha dado, pero hay un respeto, ¿me entiendes? Y yo entiendo que eso es lo básico, ¿no? Y entonces, eh, eh, pero yo no me he defendido, hermano, yo no he dado ni una sola palabra, ya ves, yo no he dicho, ni me he dirigido personalmente a nadie, ni he escrito hasta los comentarios, a mí hay gente que me ha escrito en privado, y, 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 lo, y me han ofendido, es que no me han dicho, hermano, me han hablado malo, me han... barbaridades, a un hermano de la iglesia. Sí, no me imagino. Y yo solamente le escribo, mira, amén, la gloria sea del Señor, Dios le bendiga hacia adelante, lo único. Uh-huh. Y eso a la persona, a algunos se ha enfocado, no lo más, porque yo me... eso es lo único que yo le he contestado, ¿por qué? Porque yo he aprendido que el Señor pelea por uno, ¿tú me entiendes? Claro. Que la Biblia dice que el que, el que te ofende, tú tienes que orar por ello, el que te maldice, tú tienes que bendecirlo, ¿verdad? El que te calumnia, tú tienes que orar por ello, eso es lo que yo he hecho. Yo me he mantenido, ¿verdad?, en silencio, orándole al Señor, pasando este proceso, ¿verdad?, porque Dios lo ha permitido. Edwin Esperón fue que subió un video, está en YouTube de una hora y media aproximadamente, pero Edwin Esperón subió el video que dura como unos quince minutos, trece minutos, la parte que enfatiza. Dice, Dios me dijo, yo te he dicho que le diga a las damas de la iglesia que no se pinten el pelo, que si se lo pintan, le están diciendo al Señor que no supo hacerte. Además, yo te voy a hacer una pregunta, ¿por qué no te hice con el pelo lazio y te pasas plancha y blower? Lo que pasa es que todas mis predicaciones, ¿verdad?, la palabra del Señor, los mensajes que el Señor me da, yo los... personalmente yo tengo una página en YouTube y yo los subo, ¿verdad? O sea, que no le incomodo que subieran el video. La palabra del Señor, yo ni tan siquiera, mira varón, los DVDs míos, ¿verdad?, que yo, los mensajes yo los paso en DVD o también en audio y yo los, ¿sabes?, yo los doy gratuitamente, yo ni pido ofrendas por los DVDs, ni los vendo por, ni doy mis mensajes por siete ni diez pesos, o sea, mis mensajes son del Señor, y como él me los da, yo siempre los he dado gratuitamente y los he dado al pueblo del Señor y a la fin en congreso, o sea, que yo los subo en YouTube y lo que, ¿verdad?, lo que las personas, el mensaje mío, ¿verdad?, que el palabra del Señor allá en Ecuador los han cogido y los graban. Acuérdate que al tú subir eso en el YouTube, prácticamente ya eso se hace público. Claro, claro. Está expuesto, ¿verdad?, a que lo cojan para bien, ¿verdad?, para seguir la palabra del Señor que se siga, ¿verdad?, expandiendo, o como puede pasar para que sigan, para que hagan cosas, ¿verdad?, que puedan afectarte, pero eso es parte, ¿no?, eso es parte. Claro. Es un mensaje, no que usted se sentó al frente de la cámara y empezó a decir, Dios me dijo que le dijera al mundo esto, sino que Dios le dijo en esa predicación y empezó a hablar. Las personas a lo mejor han hecho a un lado lo que realmente es el mensaje de Dios. El tema ha sido cómo debe vestir una mujer, y obviamente han usado su clip. Esa frase que usted utilizó, ¿fue para todas las mujeres o para esa iglesia específica? Ok. Lo primero que yo puedo decirte, ¿verdad?, que como usted me habló, ¿verdad?, sobre mi testimonio, de cómo yo conocí al Señor. Claro, amén. De cómo yo vine a los caminos de Cristo, ¿verdad?, de las cosas que yo hacía, y todas esas cosas, ¿verdad?, ¿sabes? Yo soy una muchacha, ¿verdad?, que desde pequeñita a mí me llevaron a la iglesia Pentecostal, que el video, ¿verdad?, el testimonio está en YouTube, usted lo puede ver, un video cortito, ¿verdad?, pero que yo lo hice para violar el Señor y para edificación del pueblo, ¿sabes? Yo, desde pequeñita, mi abuela me llevaba a la iglesia Pentecostal, allí yo vi cómo el Señor sanaba, cómo el Señor sanó a mi abuela al lado mío, yo veía cómo el Señor bautizaba a la gente, ¿sabes?, esos fueron los recuerdos que yo siempre tenía de mi niñez. Cuando yo voy creciendo, ¿verdad?, a la edad más o menos de los, ya a los 6 años, yo comencé en lo que era jugar el baloncesto, pero no es hasta los 11, 14 años, que yo me adentré en eso como tal, porque tenía talento para eso, y yo estuve en diferentes selecciones de Puerto Rico. ¿Se refiere al baloncesto, al deporte? ¿sabes?, que eso era mi profesión, ustedes me entiendan, yo a través del baloncesto alcancé las becas deportivas, pude estudiar en la Universidad de Puerto Rico, estuve en el Colegio de Carmen Solento abajo, o sea, a través del baloncesto alcancé muchas metas, ¿verdad?, que me ayudaron en cuestión de los estudios y todo eso, porque lo hacía bien, tenía talento para eso, pero de la misma manera, al yo invertí todo mi tiempo en esto, que ahora era el deporte, ¿verdad?, pues obviamente yo me alejé del Señor, yo me aparté, en el sentido de que me olvidé de todo lo que el Señor, ¿verdad?, había hecho conmigo en la niñez, y entonces, pues entré en lo que era una vida de pecados, hice muchas cosas que eran desagradables delante de los ojos del Señor, y entonces a eso lo mezclé con el modelaje, yo sé, practicaba tanto el deporte de baloncesto como… Ah, también fue modelo. Y eso fue una mezcla, varón, acuérdese que mucha gente se preguntaba, pero entonces, ¿verdad?, hacer deporte es malo, acuérdese que en el punto que yo estaba en el deporte, yo no hacía el deporte como… no es un día que tú vas a pasar con tu familia y cojas una bola y empiezas a… Esa era su vida. Esa era mi deporte, esa era mi profesión, o sea, y las personas que han estado y que están en lo que es deporte de esa magnitud, tú sabes, las cosas que se mueven ahí, tú me entiendes, ¿sabes?, no son cualquier cosa, son unos pecados fuertes, una vida fuerte, que una cosa te lleva a la otra, tú me entiendes, y todas esas cosas me fueron alejando del Señor, y entonces caí bien bajo, ¿verdad?, y hasta el punto que yo lo testifico, ¿verdad?, que yo intenté quitarme la vida, porque ya yo había llegado a un punto fuerte en cosas que yo me había introducido, cosas que yo había hecho, que sabía que estaba mal delante de la presencia del Señor, y más cuando ya yo había escuchado del Evangelio, y sabía, y sabía, y decía, Señor, yo sé que si yo muero en un accidente de esto, en una de estas salidas, que salíamos, ¿verdad?, de noche, en diferentes discotecas, en alcohol, y en tantas cosas que están mal, pues yo sabía que estaba consciente que yo no iba a ir con el Señor, entonces, todas esas cosas, el Espíritu Santo siguió trabajando conmigo, mi abuela siempre oraba por mí, entonces, yo sé que esas oraciones llegaron durante la presencia del Señor, hasta que el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo, inquietarme, era de algo irme, al punto que yo le dije, mira, Señor, ¿verdad?, ya yo no puedo amar con esta vida, yo no puedo seguir en esta condición, yo necesito reconciliarme contigo, y ahí fue que yo, ¿verdad?, visité la iglesia, la cual pertenecía a mi abuela en aquel momento, y allí me reconcilié con el Señor en el 2008, para la gloria de Cristo en octubre, entonces, cuando yo me convierto al Señor, obviamente, yo todavía tenía que seguir jugando, no estaba allá en el modelaje, pero tenía que seguir jugando, porque eso era una beca que yo tenía, y mientras estuve allí aquellos tres años, di testimonio, y la gloria sea del Señor, y las personas que me conocieron en un momento vieron el cambio, yo les predicaba, le daba testimonio, siempre yo era la que oraba en el equipo, me mandaban, ¿sabes qué?, los tres años que estuve allí, después que me convertí al Señor, di testimonio, ahora bien, en el 2011, en diciembre, el Señor me llama a tiempo completo, yo estaba orando en mi cuarto, y se me dio una niña y se acabó el baloncesto, porque ahora los estudios, el Señor me lo habló directamente, y entonces, ya mismo habían aprobado la beca para la maestría, me iban a pagar el doctorado y me iban a pagar la escuela de ley, o sea, es que yo tenía todo eso pago, fueron alrededor de casi 50 mil pesos, que por decirlo así, yo rechacé, yo lo eché por la borda, tú me entiendes sentido, ¿verdad?, aunque sabemos, ¿verdad?, que lo que era para nosotros ganancia, ¿verdad?, con esto en la Biblia, lo dimos por basura para ganar a Cristo, pero yo estaba consciente del llamado que Dios me estaba haciendo y que fue el Señor, entonces, en ese diciembre, pues hablé con mis padres, le dije, yo no voy a estudiar más, no voy a jugar más baloncesto, porque el Señor me estaba llamando a tiempo completo a predicar su palabra, y me dijo que me iba a suplir que me iba a respaldar, y los primeros que no tuvieron acuerdo fueron mis padres, y el Señor me dijo, yo te voy a dar la victoria, y así fue, un testimonio bien grande, como el Señor confirmó eso, de tal manera que mis padres aceptaron, ¿verdad?, que fue el Señor quien me llamó, y a tal magnitudaron que yo, para efecto, yo dejé todo lo que me sostenía, a mí, porque de ahí venía mi sustento en cuestión de lo que es material, y, pero desde que yo hice eso, varón, yo le puedo testificar, y desde ese momento, yo no sé cómo el Señor hizo eso, que eso fue llamándome, llamada tras llamada para predicar, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos, el Señor respaldando lo que, lo que Él me dijo que iba a hacer, gente que yo ni conocía, enviaban sobres al correo, con cheques, con dinero, o Dios me dijo que Dios lo iba a hacer como Dios me dijo que me iba a sustentar, la gloria sea del Señor, y la cosa es que toda esa correspondencia llegaba, y todavía llega el correo que es de mis papás, y todo, pero, antes de ellos entregarme eso a mí, ellos tenían que verlo, y el Señor me decía que Dios lo permitía así, para que ellos entendieran, y se acordaran de aquella palabra que Dios me habló, en aquel diciembre, cuando el Señor empezó a abrir las puertas a diferentes partes de Estados Unidos, a la República Dominicana, y yo les decía, papi, mami, mira, tengo que salir a predicar este lugar, y ellos me preguntaban, y cómo tú vas a ir allí, si tú no tienes chaco, y yo decía, pues el Dios que me llamó en diciembre, que yo les dije a ustedes que me iba a respaldar, ese es el Dios que me sustentó, y que me pagó ese día, y la gloria sea del Señor, yo fui poniéndome en gracia con mis padres, dando testimonio de lo que yo hice, no fue una emoción, sino que fue Él, predicando en todas las iglesias, prácticamente ya yo he corrido todos los pueblos de Puerto Rico, ¿verdad?, pero algo que el Señor me habló siempre del principio, y era que Dios me había llamado, ¿verdad?, a predicar un mensaje, que iba a ser fuerte, que mucha gente me iba a aceptar, que obviamente me iba a buscar diferentes problemas aún con la iglesia, ¿por qué?, están unos tiempos varón, ¿verdad?, que la misma vida nos habla, que serían tiempos de apostasía, tiempos aún donde la misma iglesia va a apostatar de la fe, que a lo bueno le van a llamar malo, a lo malo bueno, donde en vez de la iglesia, es ser luz en medio de las tinieblas para el mundo, el mundo es que se ha adentrado dentro de la iglesia, ¿verdad?, y mientras más el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, mientras más Cristo está pronto a levantar la iglesia, estamos viendo lo que Cristo habló de, donde lamentablemente el pueblo del Señor iba a estar en una tibieza, una tibieza espiritual donde los mismos puedan estar con el Señor, pero a la misma vez quieran compartir, ¿verdad?, lo que es las cosas del mundo, y a lo mejor mucha gente dice, pero nosotros estamos en el mundo, ¿verdad?, ciertamente, la Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad?, y hay cosas, ¿verdad?, que aunque son de este mundo, ¿verdad?, mucha gente me dice, no, que si el celular, que si la internet del mundo, ¿por qué la usa?, bueno, la Biblia es clara, ¿verdad?, que hay cosas que son lícitas, ¿verdad?, hay cosas que son lícitas, que hay que hacerlas, pero hay cosas que no convienen, dentro de esas cosas lícitas no nos convienen, ¿verdad?, y nosotros como iglesia, la Biblia es clara, ¿verdad?, yo pudiera hablarte de 50.000 versículos, ¿verdad?, que hablan sobre la santidad, sobre a lo que Dios ha llamado a la iglesia, ¿verdad?, y 1 T. 5.23 lo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pues se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, esa es palabra de Dios, y lo dice 1 Pedro 1.15, sino como aquel que os llamo el santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad?, Aparte de lo que es santidad en el aspecto físico, vi que tiene bastantes seguidores y muchos views, los videos que usted tiene en Facebook, en YouTube, perdóname, habla aparte de la santidad, la profundidad, la temática de las diferentes historias de la Biblia, Nuevo Testamento y Nuevo Testamento, o usted se basa específicamente en la santidad como tema principal de sus prédicas para evangelizar. Ok. No, Aaron, si tú puedes ir al YouTube de la palabra del Señor, ahí hay mensajes evangelísticos, yo predico en carrería, yo predico en residencial, tú me entiendes, yo no voy a ir a un residencial a hablar de pantalones ni de maquillaje, tú me entiendes, sabes, yo tengo mensajes evangelísticos, mensajes para la iglesia, tengo mensajes de fortaleza, he predicado mensajes sobre el ayuno, hay un mensaje que dice, ayunando dirigido por el Espíritu Santo, mensajes que hablan de la vida de adoración, mensajes que van dirigidos a los pastores, sabes, yo he predicado lo que el Señor me ha dado, sí, amén, hay mensajes que hablan sobre la santidad externa y sobre lo que es la vestimenta, amén, porque eso es parte, como te dije anteriormente, sabes, el mismo Dios de paz te santifique por completo, porque quiere trabajar con la iglesia. Obviamente, ahí estamos claros que la santidad de ahora, el decoro de ahora no es el decoro de antes, que antes las mujeres se cubrían más que ahora, pero no significa que estemos viviendo los tiempos de Noé, como uno dice, si tienen que dar un mensaje a todas las personas como medio de contestación y de respuesta para todos los que han comentado, simplemente una reacción de toda esta situación, que pueda ser incómoda para usted, para usted hablar con respeto y darle un mensaje a toda la iglesia y a todas esas personas que pueden haberla ofendido. Bueno, yo realmente no tengo nada que comentar sobre eso, amén, yo puedo decirle que, amén, que le bendiga y que sigas adelante, porque de verdad, yo respeto, amén, yo no voy a, como te explico, a entrar en lo que es, que sea que él te dijo, que sea que ya te diga, sabe, yo, mi respuesta va a ser la que siempre he dicho, amén, que el Señor le bendiga, yo juro por ello y que sigan hacia adelante, amén. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Quería leerle alguno, a ver si usted quisiera contestar. Claro. ¿Cree usted que ese es el mensaje que Dios quiere que llevemos a toda criatura? Hay otro que dice, ese es el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios para levantar al caído. Hay otro aquí que dice, ¿Cree usted que la salvación depende de cómo se viste una mujer? ¿Por qué el sexismo en su prédica? Si cambiar las cosas como Dios las pone por naturaleza, es correcto dejarme crecer la barba. Si me la afeito, es decirle a Dios que no me gustó como me hizo. Si nuestro mensaje debe ser bíblico, ¿de dónde se basa bíblicamente para decir esas cosas? Hay unos que son muy fuertes que, obviamente, no los voy a leer. Hay otro que dice, ¿Qué relación guarda la santidad interior con la sanidad exterior? Dice otro, ¿Hay quienes hacen un voto o algún sacrificio físico para agradar a Dios? Y puede que Dios tenga un trato especial con dicha persona porque solo Dios conoce el corazón. Porque todos no hagamos un voto de sacrificio físico como el que ella describe significa que estamos condenados. Para que tenga una idea de los comentarios. Si quiere decir una expresión para que la gente esté clara. Lo voy a hacer de forma general, ¿verdad? Para tanto la iglesia como a las vidas. Es el siguiente, ¿verdad? Ahora más que nunca, ¿verdad? Sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está pronto a ocurrir. Que el Señor levantará la iglesia. Todas las señales que el Señor habló antes de que esto ocurriera ya se han cumplido. Alrededor del mundo, la naturaleza, los gobiernos, la economía, la condición de la iglesia. El endurecimiento aún de las almas al recibir el mensaje de salvación. Todo esto, ¿verdad? Que nos ha dicho, ¿verdad? Que más que nunca estamos en los tiempos finales, en los tiempos que habló Cristo. Que serían como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y de Gomorra. ¿Verdad? Pero aún más que todo, la condición en que está la iglesia es lo que nos alerta a nosotros. De que ciertamente, ¿verdad? Estos son los tiempos de apostasía en los cuales Cristo habló. Y en medio de estos tiempos, Dios ha levantado hombres, ha levantado mujeres. Exhortando al pueblo con un mensaje, ¿verdad? Que a lo mejor puede parecer duro, fuerte. Pero que ciertamente, lo que motiva ese mensaje es el amor por la iglesia. El amor por las almas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad estará libre. Yo tengo un compromiso de parte del Señor. Como le expliqué a usted anteriormente, desde ese 2011 que el Señor me llamó a tiempo completo. Tengo un compromiso con Cristo de dar el mensaje tal y como Él me lo ha dado. Sin quitarle, sin añadirle. Amén. La gloria sea del Señor. Y es un mensaje, amén, que ciertamente, si usted lo escucha en completo, es un mensaje que va a las almas primeramente para salvación, para restauración. Pero también un mensaje que redargulle y que confronta a la iglesia para que el pueblo de Dios entienda, amén, que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es una santidad que es completa. Cristo dijo limpia el vaso por dentro primero para que entonces también lo de afuera sea limpio. Y la iglesia tiene que entender, amén, gloria a Dios, que Dios nos llamó a ser la sal de la tierra, luz en medio de las tinieblas y que nosotros tenemos que dar testimonio de Jesucristo de que ha habido un nacimiento de nuevo, tanto por dentro como por fuera. Ahora bien, qué cosas sí, qué cosas no, nanichi, esto sí, esto no. Amén. Hermanos, para eso hay un Espíritu Santo, ¿ves? Hay cosas que yo no tendría el tiempo, ¿verdad?, para poder decirles cuántos testimonios, hermanos. Han habido de cada mensaje de personas que dicen, nanichi, Dios me estaba inquietando con eso, en los secretos, y está esperando que Dios me lo confirmara. Nanichi, voy a hablar por eso, aunque yo no lo entiendo. Pues, amén, gloria a Dios. No, aquí lo importante es como dice la Biblia, en 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 24. Si Él es el que os llama, el cual también lo hará. Y aquí tenemos que entender que el que santifica, el que limpia, el que reargulle, se llama el Espíritu Santo. Amén. Y ese es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Cuando hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que Dios me ha hablado, hay cosas que Dios me ha hablado a través de otra persona, a través del mensaje. Yo voy a la oración y le digo, Señor, confírmame esto, háblame sobre esto, dirígeme sobre esto. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Yo siempre le he agradado que la santidad es completa, ¿sabes? Esto no es por fuera así y por dentro no. Esto es por dentro y por fuera. Amén. Y como dice la Biblia, sino como aquel que llamó el santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice que es en toda, es en toda la manera en que hablamos, en la manera en que nos comportamos, en la manera en que nos dirigimos, en nuestro carácter, en nuestra emoción, en nuestros sentimientos, en lo que invertimos nuestro tiempo, en todo, tenemos que agradar al Señor. Y también, ¿verdad?, parte de esa santidad, la santidad externa que no puede quitarse, porque entonces estaríamos quitándole a la palabra. No es una santidad completamente que restaura, que limpia, que santifica por dentro, que transforma al ser humano, que sana, que al drogadicto lo transforma, a la prostituta, a la lesbiana homosexual, pero luego que el Señor salva, el Espíritu Santo comienza a hacer un proceso de santificación, de limpieza, tanto por dentro como por fuera. Pero usted, parte de lo que usted me está diciendo es que, que las personas no se rijan y cojan lo que usted dice, lo que aparece en su video como una doctrina y la forma de vivir. Amén. Claramente, porque quiero darte dos versículos, ¿verdad?, para que así también pueda salir ahí, porque es un versículo que el Señor me ha ministrado mucho. Amén. Que es 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que dice, Así que, hermano, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Pues el arrebatamiento, o sea, la promesa más grande. Limpiémonos de toda contaminación, de toda contaminación, de carne y de espíritu, por dentro y por fuera, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Y entonces, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La Biblia es clara, el que comenzó la buena en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestra redención. Eso es prácticamente, ¿verdad?, lo que yo tengo que decir. Siempre, amén, le he predicado a las almas, le he predicado a los inconversos. Hoy mismo voy a predicar un caserío. Así que, nadie predica un caserío si no le interesaran las almas, hermano. La respeto en cuestión de que ha decidido no debatir con nadie, no pelear con nadie, sino dije esto y que el Señor pelee por mí. Le doy las gracias, y para que sepa que Prensa Cristiana, nuestro trabajo es ser objetivo. No nos inclinamos a ninguna denominación, un medio de comunicación que informe. Y queríamos darle esta oportunidad a usted. Su intención no es debatir ni pelear con nadie. No, y que, verdad, algo que a mí me gustaría que... Porque, mire, varón, yo, si yo estoy hablando por usted, es porque aún en el mismo día de ayer, el Señor me habló a través de una persona que ni sabía nada de esto porque, número uno, no tiene ni teléfono, mucho menos tiene Facebook. Un varón que decía que eso es campo donde yo vivo. Bueno, hermano, lo que puedo decir es que esa palabra se la había dado el Señor a él hace como tres semanas, y me la vino a decir ayer. Y algo que el Señor le decía era, dile a mi sierva que entre por la puerta que yo le abrí. Y yo estaba orando en el altar. Y le dije, Señor, mira el mensaje que me acaba de llegar de ese varón de prensa cristiana. Si tú me das el permiso, yo testifico lo que tú has hecho en mí. Si tú me dices que no, yo no lo hago porque a mí me gusta moverme por la dirección del Espíritu Santo. Y si le devolví la llamada es porque el Señor me dijo, entra por la puerta que te abrí. Porque, y como le dije a usted al principio en esta llamada, sabes, yo no llamé para defenderme ni para... No, yo llamé para testificar lo que Cristo hizo en mí. Y número dos, para testificar del mensaje que el Señor me dijo que hablara. En el sentido de un mensaje que es un mensaje que le recuerda a la iglesia, amén. Que sin santidad nadie era el Señor. Y es un mensaje fuerte, amén. Yo estoy consciente de eso y me ha costado muchísimo, muchas cosas, hermano. Pero es un mensaje que es por la palabra, que está en la Biblia, amén. Y la Biblia dice que el que esté limpio se limpie, el que esté santo se santifique, el que esté justo siga obrando en justicia. Eso es todo, tú me entiendes, sabes. Esto no es cuestión de defensa, ni yo defendiéndome, ni en respuesta a nada. Sino que simplemente testificando de lo que el Señor hizo en mí, de cómo yo vine a los caminos del Señor y del mensaje que Dios me ha dado, amén. Adoración al Señor y que sabes simplemente eso. Gracias. 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 Gracias.